Cuando Keiko decía que trabajaba para su partido, decía, no, eso no es trabajo, ¿cómo trabaja? A ver, ¿dónde trabaja? Vamos a llenar el local 1 para ver si ella trabaja, si va o no va. Ahora que ha salido de la cana y está en su casa y ha dicho que quiere dedicarse a su familia, no, no trabaja. El arraigo número uno es domiciliario, el arraigo es dónde estás. O sea, si trabaja está mal y si no trabaja está bien, ya pues. En el caso de Humala y Nadine, igual se alarga y no acusan. Se alarga, Keiko ya está por la novena audiencia y Ollanta, Humala y Nadine, si tienen tanta prueba por el financiamiento ilegal, por la plata de Odre, que Beladón del Ocio, a Beladón del Ocio lo ha metido en la cana cinco años. ¿Dónde está la acusación? Ollanta, Humala y Nadine. El desbalance patrimonial de Ollanta, Humala y Nadine es inmenso. ¿A Keiko le ha encontrado desbalance patrimonial? No. ¿A Alan le encontraron o no? A Ollanta, Humala y Nadine le han encontrado a Ollanta, a Nadine. Le han encontrado a las dos niñitas con plata a las dos hijas. Evidentemente dos niñas menores de edad no tienen de dónde tener plata, con cuentas de agorros todavía, fondos mutuos. Plata a la mamá, a la amiga, a Gastañaduy, al hermano. Casa, carro, joyas, viajes, colegios caros. Millón, doce millones de soles de balance patrimonial de toda esa gentita. Doce millones de soles de antes de ser presidente. Más el caso gasoducto, que es otra cosa. Bueno, de una buena vez. Pa' Nadine, pa' ella, pa' quien sea. Acusen, de una buena vez. Ya los han cañado, ya los han sacado. Van a hacer una audiencia de individualización de penas. ¿Hasta cuándo la lentitud? Y los brasileños siguen robando y siguen vendiendo todo. Mire. En el sentido de que se individualizaran los medios probatorios para un mejor orden y efectos de que ellos también puedan hacer una mejor defensa. Y ese criterio fue amparado por el juez Concepción Carguancho. Y entonces el Ministerio Público va a ordenar esa situación dentro del plazo de los tres días que nos ha atorgado. Lo que es materia de acusación es justamente el delito de lavado de activos que fue producto de un dinero de origen ilícito que fue introducido y lavado dentro de las campañas electorales del año 2006 y 2011. Como uno ve ahora Toledo, borracho, mitómano, drogadicto, con el Iancar manejaron el Perú. Y ellos decían, el ladrón tal, el ladrón cual y tal. Ahora uno ve las imágenes de Ollanto Malina y dice, ¿cómo un tipo tan limitado intelectualmente, culturalmente, políticamente? También uno lo ve al tipo y dice, este ha sido presidente del Perú y la otra chiquita primera dama mangoneaba ministro, le ponía luz verde a Cateriano. O sea, ustedes los peruanos tienen que sentirse responsables por su voto. La Villarán ha sido alcaldesa de Lima. Alcaldesa de Lima. O sea, tú puedes discutir de Castañeda, ha sido alcalde. No estoy diciendo si es bueno, malo, regular. Ha sido alcalde y el tipo hacía sus cosas. Belmond fue y fue alcalde. Hizo obra por todos lados. Por todos lados. Andrade lo mismo. Bedoya Reyes. Gente que tú puedes discutirle políticamente. Alan García, olvídense. Su gobierno, pues, olvídate. Es el Mundial de Fútbol comparado con esto. Hacía obra. Y ahora hasta pesado tener que soportar a Alan García con sus inauguraciones todos los días. Porque inauguraban y hacían cosas. Pero dice, ¿qué pasó con el Perú como para que Ollantumal y Nadine terminen de presidente de primera dama? La veo a la señora. Esa blusita Gucci que tiene. 1.200 dólares. ¿De dónde? Esa blusita. Y ahí ahora terminó con de la blusita Gucci a su blusita que decía Stay Simple. Esa blusita Carolina Herrera, 600 dólares. ¿De dónde? Pero en fin. Y Pedraza, del INPE, pasó a su suministro en el interior y ahora su abogado. Que hable Pedraza. Tiene derecho a defender a su cliente. El fiscal no puede añadir nuevos elementos probatorios. Lo que tiene que hacer es individualizar para que todos sepamos qué elementos probatorios ofrece por cada uno. Él está tranquilo desde siempre. También tiene una sola preocupación. Que los jueces sean capaces de soportar la presión mediática, política sobre esos temas. Que los jueces tengan la objetividad que la ley manda. Y básicamente es lo que pedimos. Colaboramos con la investigación. Concurrimos las veces que nos citan. Estamos presentes en todas las audiencias. y nuestra única preocupación es que los jueces que nos toquen el juzgamiento sean jueces idóneos, capaces de soportar, reitero, la presión pública inmediata. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira este clóset, va a quedar espectacular, mira acá. Decidir sobre tus ambientes, difícil, pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo, sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. MueveAU MueveAU MueveAU